En el marco de las actividades por la campaña de sensibilización y limpieza en la sequia de Ñoco. La Municipalidad Provincial de Chincha te brinda la programación. Sábado 26 de agosto, 9 de la mañana. Mejoramiento de vías e implementación de rutas en la zona de la sequia de Ñoco. Sábado 26, 9 de la mañana. Sensibilización casa por casa e instalación de carteles. Cine Ambiental Parque de Upis Alejandro Toledo, lunes 28 de agosto, 5 de la tarde. Charla Ambiental a los Vecinos, martes 29 de agosto, 6 de la tarde. Upis Saray Toledo, Upis Divino Niño de Jesús. Charla Ambiental a los Vecinos, jueves 31 de agosto, 6 de la tarde. Upis Aurora Castilla. Campaña de recuperación de parques. Sábado 2 de septiembre, 9 de la mañana. Upis Aurora Castilla. Martes 5 de septiembre, 9 de la mañana. Upis Alejandro Toledo. Participa de las actividades por la campaña de sensibilización y limpieza en la sequia de Ñoco. Municipalidad Provincial de Chincha. Compromiso que transforma. Compromiso que transforma. Compromiso que transforma. Compromiso que transforma.